Colocolinos, Colocolinas, ¿Cómo que seguimos a la espera de lo que sea el retorno a las competencias en el torneo local? Hay algunos jugadores que se han lesionado durante los últimos días, ya hablamos de lo de Carlos Palacios, hablamos de lo del torto paso, con algunas molestias en las últimas prácticas, Jordi Thompson, que ojo con la información que manejo, ha seguido entrenando con el primer equipo, más allá de un montón de comentarios que se han hecho al respecto, y en un ratito más estaremos con una entrevista que sé que les va a gustar mucho, y tiene que ver con situaciones que hemos venido hablando durante los últimos días. Jorge Aguilera, comentario, el primer comentario del día, nos dice, buenos días Edson Miguelito, sonríe a todo el pueblo colocolino, saludos desde la línea 4 del Metro. Qué bien le fue al Team Chile ayer, cuando juega el equipo de Luchito Mena, hoy juega el fútbol femenino, hoy vuelve a haber acción, y ayer terminamos el programa. Y lo del remo fue extraordinario, qué bien anduvo el remo, el ciclismo, el taekwondo también, obteniendo medalla de plata, lo del voleibol, playa femenino, fue espectacular en la victoria ante Colombia. No sumamos a lo que venimos diciendo hace mucho rato, qué atractivo, qué maravilloso es lo que estamos viviendo en Santiago 2023. Eduardo Díaz, muy buenos días Edson Miguelito, sonríe, un abrazo a todos los colocolinos a seguir disfrutando de los juegos que están muy emocionantes. Y se me pasó mencionar tal vez lo que más nos acerca a los Juegos Panamericanos con la participación de cuatro colocolinas, el voleibol, lo que fue el partido de Chile-Argentina, más allá de la derrota, el primer partido de todos los Panamericanos que llegó al quinto set, donde Argentina lo ganaba cómodamente con un nivel extraordinario, Argentina es un equipo de nivel mundial, es un equipo de pelear de Daya en los Juegos Olímpicos y lo ganaba cómodamente a Chile y Chile se mete en el partido, lo iguala dos a dos y lo terminó perdiendo en el quinto set, pero fue un partido lleno de emociones con un nivel espectacular. Lo de la chica Novoa es tremendo, pero tremendo lo bien que juega. Carlos Huyo, ahora Edson, saliendo de una bronquitis. Indigna saber qué poca cobertura se otorga al fútbol femenino. Esperemos que esto cambie pronto. Saludos, vamos casi, que nos dice Carlos Huyo. Gustavo, hola Edson, ¿cómo estás? Acá ansioso de saber quién es el de la entrevista. Un abrazo a todos los salvos. Espero alcanzar entrada para ir a ver a Colocolo en Concepción. Saludos desde Angol. Ya podemos ir revelando lo de la entrevista. Le voy a preguntar a Rodri, si es que estamos, porque la gestión tiene que ver con él. Tiene que ver con él. Pero para saber si ya tenemos confirmación y comenzar a contarle a ustedes. Ken Rivera nos dice, buenos días, Héctor, mi equipo por acá, desde el diferido reportándome. ¿Qué jornada para el Team Chile? ¿Cómo faltan políticas deportivas para masificar el deporte? Falta poco para ver a Colocolo. Esto de las políticas deportivas es una cuestión que efectivamente tiene que masificarse en algún momento. Tiene que haber una voluntad real del Estado. Y cuando hablamos del Estado no hablamos del gobierno de turno. Hablamos de una conciencia de todos los gobiernos, de todos los sectores políticos, para fomentar el deporte en el país. Y cuando digo esa voluntad de todos los sectores políticos, tal vez se ve reflejado en las lindas instalaciones y en lo bien que se han desarrollado los Juegos Panamericanos. ¿Por qué? ¿Por qué lo manifiesto así? Porque esto se comenzó a fraguar en el gobierno de Michel Bachelet, que es cuando se le otorgan los Juegos Panamericanos a Chile. Y comienza el desarrollo de estos. Después, en el gobierno de Sebastián Piñera, que fue el que más años cercano estuvo al proyecto, se comenzó a implementar, a trabajar en los primeros recintos deportivos. Y se lleva a cabo bajo el gobierno de Gabriel Boric. Estamos hablando de sectores políticos distintos. Y existe una voluntad real, un proyecto país, de llevar a cabo los Juegos Panamericanos. Tiene que ver con esa importancia y esa voluntad. ¿Y por qué lo manifiesto de esta forma? Cuando existen políticas deportivas, va más allá de quién esté de turno, por decirlo de alguna manera, en la moneda. Tiene que existir la voluntad y seguir trabajando de las mismas formas. Y eso es súper importante. Masificar el deporte en Chile. Y creo que el impulso, lo que estamos viendo en los Juegos Panamericanos, puede ser sumamente importante. Miren lo que voy a decir, tirando agua para nuestro molino. Qué bonito sea, qué bonito sería que algunos de los recintos deportivos, donde se están jugando estas disciplinas, por ejemplo, puedan quedar a concesión para el Club Social y Deportivo Colo Colo en un año, o dos años, tres años, el tiempo lo decidirán, para que pueda implementar alguna de las ramas deportivas que tiene. Así que hay un recinto exclusivo para el básquetbol. Qué lindo sería, y lo hemos hablado, que existe una arena en el Monumental y esto se puede desarrollar. Pero que existan instalaciones para las competencias. Sería maravilloso poder llevarlo a cabo. Ya. Me dicen, le pregunto a Rodrigo, ¿estamos listos con la entrevista de hoy? Me dice, sí. Me dijo que estaba haciendo unas cosas, pero que iba a estar lista a las nueve. ¿Quién es? Vamos a tener una invitada. Una invitada en un ratito más. Veinte minutitos. Y nosotros levantamos una propuesta acá. Y que lo dice el hashtag, que está en la parte superior de la pantalla, que ustedes lo pueden ver. Que dice, un homenaje para Mirko. Vamos a conversar con Lana Yosik, hija de Mirko Yosik, que nos va a contar toda la realidad de Mirko. Cómo está, si han existido estos contactos, esta historia familiar maravillosa que existe entre la familia Yosik, Otón, si en este caso, que ya tiene un cambio de apellido, por un tema legal en Croacia, que lleva el nombre de su marido. El apellido. El apellido. Arriba, arriba muchos goles por temporada, arriba Colo Colo, vamos. A ver, son características distintas. Vecchio viene de más atrás. Le hace un gol a Boca ayer, un Boca que no jugó con todos los titulares. No ha sido constantemente titular en Racing Vecchio, pero para mí, para mí, no tendría jamás en Colo Colo un futbolista como Vecchio. Un futbolista que reconoció que jugó para atrás. Que reconoció que tiró córner de manera mal intencionada para que la Unión Española sea campeón. Más allá de que Colo Colo no peleaba el título, cuando está tan en boga, lo de las casas estaba puesto, un montón de situaciones que acá se plantean siempre. Ese tipo de situaciones, para mí, son prohibitivas en el fútbol. Prohibitivas. Y no lo tendría jamás de vuelta en Colo Colo. Daniel Muñoz. Buenos días, Héctor. Larga espera sin ver a Colo Colo. Por lo menos, por mi parte, ver jugadores de Colo Colo con la roja no es mi pasión. Me importa que la rompan con la camiseta del cacique. Y abrazos, nos dice el amigo Daniel Muñoz. El José, los buenos días, Héctor Colo Colinos, a escuchar Dale Albo a M. Y ansioso por ver ya jugar a mi Colo Colo. Aunque sea amistoso. Aunque sea amistoso. Donde sea, ver jugar a Colo Colo siempre es muy atractivo y muy importante. Me llegan notificaciones que aparecen de dalealbo.cl. Ustedes pueden tener activadas sus notificaciones también desde el sitio. A cada una de las noticias. Con Juegos Panamericanos Santiago 2023. La programación de este miércoles 25 de octubre. Está bueno, está buena la nota hecha por Rodrigo Valenzuela. Donde está el badminton desde las nueve y media. Balonmano, gimnasio polideportivo. Que se va a jugar el gimnasio polideportivo. Básquetbol femenino, béisbol. Bueno, todas estas cosas que repasamos a diario con nuestro querido Miguel Gutiérrez. Que me tiene que confirmar por el chat si está listo. Porque en un ratito lo vamos a tener. Porque ya saben, a las nueve de la mañana vamos a tener una linda entrevista. Gabo Flores, buenos días. Edson tiene info sobre el amistoso con Guachipato. Necesito ver a Colo Colo. Ya no doy más. Solo sé que al plantel se le confirmó que el partido es el día domingo. No el sábado, como se había dicho previamente. Que el partido es el día domingo. Y que será en el cap. En el cap. Slash Gunner, buenos días, Don Edson y a todo el pueblo. Albo conectado. Un buen día para todos. Marcelo Valdebenito. Saludos para ti. Claudio Rojas, buen día. Edson Miguelito Rodrigo, familia Colo Colina de Chile. Saludos, bendiciones desde la localidad de Pichascas. Comuna de Río Hurtado. Listo con mi like. Llámese casi de memoria el mensaje del amigo Claudio Rojas. Rodrigo Valdez también nos saluda. Hola, buenos días. Esperando que todos se encuentren bien. Andamos laburando. En compañía de Dale Albo AM, como siempre. Mañana esperar la Sub-23 con los salvos. Apoyar que sea un gran partido. Hoy con las salvas también. O sea, la roja femenina. Se vienen las lágrimas, dice. Capítulo para ver con un pañuelo al lado. Alejandro Pailahueque. Álvaro Concha. No. Vecchio es hincha de la Unión. Y en Colo Colo tiró para atrás, nos dice Álvaro Concha. El José Lográn entrevistada. Buena, dale Albo, nos dice. Eduardo Díaz. Vecchio nunca más. Jugó en contra, nunca más. Julio Larraín, tremenda invitada. Un honor tener a la hija del gran Mirko Yossi. Ojalá pueda venir al esperado homenaje que se debe rendir, sí o sí. Tiene que venir. Tiene que venir, sí o sí. Sí o sí. Va a comenzar el remo, nos dice Rodrigo Vargas. Hoy no tengo el control remoto cerca. Así que Miguelito me va a tener que estar informando porque ayer el remo en duplas de A4, de A8, se pasó. Pero fue majestuoso, majestuoso lo que hizo Chile en una de las competencias donde Cuba, me parece que era, había tomado una distancia. Paraguay primero, Paraguay primero. Y Chile remó desde atrás, desde atrás, desde atrás. Y hizo una embestida final para quedarse con el oro que fue espectacular. Lo del remo ayer fue espectacular. Carlos Riquel me dice, sí, así es. Es necesario tener políticas deportivas, políticas públicas para el desarrollo del deporte en Chile, porque de nada sirve la gran infraestructura sin planes, programas de desarrollo deportivo permanentes. Es una realidad. En algún momento, en algún momento, en la región metropolitana, porque la realidad país es muy distinta, y acá vamos a enfocarnos o vamos a hablar de otros temas, pero que sirven para ejemplificar o para entender. La región metropolitana faltaban hospitales. Y se hicieron infraestructuras maravillosas. En la Florida, por ejemplo, muy cerquita del Monumental, lo pueden ver. Está el hospital que se hizo en la Florida. Acá muy cerquita de donde vivo yo, el hospital de Maipú. Infraestructura maravillosa. Yo no decía, por fin, por fin existen estos hospitales que eran muy necesarios para la ciudadanía. Se instaló todo, comenzaron a funcionar, y no estaban los especialistas para entender a los pacientes que llegaban a esos hospitales. Hablando otra realidad, pero para ejemplificar lo que dice Carlos, no basta solo con la infraestructura. Basta con una política deportiva de verdad. ¿Quién los va a mantener? La mantención es carísima de los recientos deportivos. Mantenerlos es un punto. ¿Quién los va a utilizar? ¿Se van a utilizar solo para entrenar? ¿Los van a utilizar solo los deportistas? ¿De alta competencia? ¿Van a estar abiertos a la ciudadanía? ¿Quiénes van a competir ahí? ¿Se van a seguir utilizando para competencias? Creo que hay un montón de temas que, como dice Carlos, tienen que ver con políticas públicas, se tienen que definir a futuro para que estos maravillosos recintos, porque de verdad son maravillosos los que estamos viendo hoy en Santiago 2023, puedan seguir siendo utilizados por los deportistas para su desarrollo y el crecimiento del deporte en Chile. Es un tremendo tema, Carlos, lo que nos planteas. Es un tremendo tema. Blaise dice, yo a quien no traería por ningún motivo es a Vidal, porque ya viene Cojo. Dos, porque declara mal. Tres, porque el ludópata. Y cuatro, es muy desordenado. Le haría mal al camarín. Hay varios temas que uno puede decir sí, pero la larga trayectoria de Arturo Vidal, que es un punto que voy a discrepar contigo, amigo Blaise. Tiene que ver con lo último. Si algo ha caracterizado a Arturo Vidal en todos los clubes donde ha estado, inclusive en los últimos, donde tal vez no le ha ido tan bien, es que en los camarines es muy querido y termina siendo muy considerado en cada uno de los planteles donde ha estado como uno de los jugadores que tira el tren, como se dice en el deporte. Que entrena más fuerte, que motiva al equipo, que entrena de una manera distinta. Creo que a veces nos dejamos llevar por falsas imágenes, pero esa situación de Vidal tal vez es lo más destacable de su carrera. Querido en cada uno de los camarines donde estuvo. Y un tipo que entrena de maravillas, de maravillas. Y eso lo he podido conversar con más de alguna persona que compartió camarín con Arturo Vidal en el extranjero. Y si algo destacan de él, porque muchos pueden coincidir, sí, es desordenado, lo pueden coincidir. Pero jamás falla un entrenamiento, jamás llega atrasado un entrenamiento y la voluntad que tiene para con el entrenamiento es tremendo. Y de eso fui testigo, no sé, alguna vez vino a entrenar Hugo González dirigía a la Sub-15 de Colo-Colo y entrenó con la Sub-15. Y uno decía, va a trotar un poquitito Arturo Vidal, va a mover las piernas. Y eso es entrenamiento. Estuve ahí, estuve ahí, lo vi, no me lo contó nadie. Pero exigiéndose al máximo, al máximo. Y después cuando llegó el momento del fútbol, venía el muchacho a la Sub-15 y le metía al cuerpo, pero con todo, los hacía exigir al máximo y fue una práctica maravillosa para la Sub-15. O sea, yo creo que tampoco nos dejemos llevar con tantas sensaciones porque si Vidal no hubiese tenido, y miren la palabra que voy a utilizar, el profesionalismo que tuvo en su carrera no habría alcanzado lo que alcanzó. De jamás de fallar una práctica, de llegar muy temprano, de entrenarse al 100%, de tener a su preparación físico como Juan Ramírez personal, de entrenar todos los días aparte diferenciado con él. Se hacen caricaturas porque es verdad, él tuvo temas de disciplina muchas veces en la noche, pero que no necesariamente tuvieron un impacto con lo que era en su entrenamiento. Ya hay que tener ojo con lo que hablamos muchas veces. Muy buenos días, Dale Alvo, el matinal de los colocolinos, saludos hechos, Miguelito, Miguelito, perdón, Miguelito también califica, listo con mi like. Ya, vamos con Miguelito para que nos repase rápidamente, para que luego podamos ir con la entrevista. Rodrigo Valenzuela que no va a estar hoy porque se dio su espacio, su tiempo para esta entrevista que vamos a tener, escribe también en el chat, se hace parte de este programa y dice, se viene una linda sorpresa. Pero Miguel Gutiérrez cuando quieras aparece por acá, ya te estamos viendo. Muy buenos días, ¿cómo estás? ¿De qué nos vas a hablar hoy? Y me sorprende, no está South Park, no están los videoclips, el monitor apagado el día de hoy, ¿ah? Sí, porque hay que moverse después. Titular de DaleAlvo.cl, se le apagó la tele a Miguelito. Sí, no, hay que moverse después, por eso hay que apagamos la tele y más con la entrevista que vamos a tener el día de hoy. Así que todos a quedarse en el programa porque lo que vendrá va a ser emocionante. Ya me, ya me, ya Rodrigo me dijo que va a estar ahí esperando, así que ya me aviso ya en el teléfono. Muy bien, ¿por dónde vamos a partir el día de hoy, Miguel? Sí, ¿por dónde vamos a partir? Hoy día, o sea, el día de ayer lo que se vivió en el vólibol con las jugadoras de Colo Colo que también estiraron el partido ante Argentina hasta el quinto set que no había ocurrido en los partidos de Santiago 20-23 que de verdad fue emocionante y también felicitar también a las jugadoras porque el día de ayer fue un partido muy emocionante, lamentablemente Chile no pudo llegar a la semifinal pero va a seguir disputando partidos. Hoy día a la una y media de la tarde va a estar jugando el segundo partido correspondiente al duelo que puede dejar a Chile en el quinto puesto del vólibol paraamericano hoy día va a ser ante Cuba a las 13.30 horas en el Arena Parque O'Higgins y por supuesto de avanzar va a estar jugando el día de mañana uno de estos partidos a las 10 de la mañana o a la una de la tarde dependiendo de lo que ocurra el día de hoy ante Colombia o Puerto Rico eso va a estar ocurriendo durante estos días pero va a seguir teniendo actividad en el vólibol lamentablemente sin opción de medalla pero sí para poder delumbrar a todos los que están viendo también el vólibol con la participación Colo Colina eso va a ocurrir también el día de hoy se definen los ocho primeros lugares entonces la competencia no termina hasta definir todos estos puestos pero más allá porque lo comenzamos lo conversábamos ayer a nivel sudamericano el vólibol ha tenido una participación destacadísima destacadísima y ahora a nivel panamericano claro te encontraste con República Dominicana que es una potencia con Colombia que le ganaste y de buena manera luego con México que es otra potencia estamos hablando de potencia a nivel mundial a nivel de Juegos Olímpicos y te toca definir el paso a semifinales con Argentina se dice que Argentina tiene la mejor defensa en el mundo en el vólibol el vólibol tiene distintas facetas una es la defensa y el ataque como todos los deportes obviamente y se habla que Argentina tiene la mejor defensa del mundo y era evidente ayer cuando veíamos el partido y cuando lo va ganando Argentina 2 a 0 dijimos ya no hay nada que hacer esto se acabó y de repente Chile se mete en pelea en pelea en pelea y lo termina empatando igualando 2 a 2 y definiendo todo en un tercer set que creo que hay un crecimiento espectacular espectacular de un nivel de Novoa que la destacamos ayer que es superlativo no hay palabras para definirlo superlativo anda muy bien una voleibolista que en algún momento fue contratada por el Barcelona España y que va a seguir su carrera en Europa extraordinaria ella querido Miguel siga con su informe así que la invitación también para presenciar estos partidos el día de hoy el voleibol ante Cuba una y media y dependiendo de lo que ocurra va a ser en el turno o de las 10 de la mañana o de la una de la tarde si va a pelear el séptimo y octavo puesto va a ser a las 10 de la mañana y si es el quinto puesto a la una de la tarde esto en el Arena Parque O'Higgins allá en pleno corazón de Santiago en un ratito vamos a tener competencias por el oro porque el Remo le puede dar nuevas medallas a nuestro país va a ser a las 9 y media de la mañana va a comenzar esta ronda de finales con las mellizas Abraham que van a estar disputando el doble en la final en San Pedro de la Paz y desde ahí varias competencias que tendrán a chilenos disputando medallas así que pueden caer algunas preseas durante esta mañana y además el fútbol femenino que continúa sus partidos el día de hoy hoy día es el turno del plantel femenino de la selección chilena que se va a estar enfrentando a México en Viña del Mar 20 horas está programado ese compromiso ante la selección azteca que ya se enfrentó al combinado masculino a inicios de semana ahora es el turno del equipo femenino que va a estar jugando el día de hoy ante México en otros partidos Estados Unidos con Costa Rica Paraguay con Jamaica Bolivia Argentina y posteriormente Chile con México en Viña del Mar continuando el fútbol femenino de Santiago 20-23 y mañana jueves va a ser un duelo especial lo vamos a estar hablando también el día de mañana porque Chile recibe en Valparaíso a Uruguay de Alan Saldivia a Uruguay de Alan Saldivia que a ver nosotros queremos que gane Chile en todas las competencias seguimos muy de cerca del deporte pero cada vez que vemos la insignia de Colo-Colo o algún representante colo-colino nos llena de orgullo y es bonito ver a Alan Saldivia además como capitán de la selección uruguaya lo que hay que ser para ser capitán de la selección uruguaya Uruguay es un país que se caracteriza por la identidad por ser jugadores muy fuertes por tener muchos jugadores con un tremendo liderazgo y dentro de once terminar siendo elegido el capitán es tremendo es tremendo así que ojalá Alan Saldivia aproveche esta oportunidad pueda tener nominaciones a futuro en las distintas selecciones uruguayas pero lo seguimos de cerca además la declaración que da cuando dice Colo-Colo es todo es maravillosa es maravillosa las palabras de Alan Saldivia querido Miguel te queda algo pendiente así es así que mañana ya con toda la actualidad de lo que ocurre en los Juegos Panamericanos también vamos a estar revisando las rabas del Club Social y Deportivo Colo-Colo y todo lo que ocurra también con la presencia Alba en Santiago 20-23 no solamente en el fútbol sino que también en otras disciplinas donde también se están desarrollando actividades a esta hora de la mañana por ejemplo hay actividad en Pichilemu con el surf que no se va a desarrollar este fin de semana por condiciones climáticas así que también hay una hay una reagenda que hay una agenda que se tiene que modificar este fin de semana precisamente por el clima en esta disciplina en la región de O'Higgins pero hay varias actividades el día de hoy se define el séptimo puesto por ejemplo en el béisbol a las nueve y media de la mañana hay acción en la natación hay acción también en el tiro en el día de hoy en el polígono de tiro de Lomas de Lo Aguirre en Pudahuel así que todavía hay más actividades pero vamos a estar revisando obviamente en este espacio la participación colocolina y destacada también del Team Chile en Santiago 2023 que al cierre del programa antes de entregar a la entrevista que vamos ya a afinar los últimos detalles tiene a Chile sexto en el medallero cinco de oro nueve de plata y nueve de bronce veintitrés preciosas tiene el Team Chile hasta ahora y pueden caer más el día sorprendiendo Chile y ayer en el en el remo marcó una diferencia tremenda esperemos que en un ratito más vengan más un abrazo querido Migue y me avisa porque estamos atentos expectantes a tener en un rato un abrazo grande que esté muy bien nos vemos mañana ahí estaba Miguel Gutiérrez con toda la información oye se generó debate por lo de Arturo Vidal que no deja de ser interesante por ejemplo el José lo dice yo creo que Vidal debe venir a Colo-Colo con un sueldo acorde a aportar a ayudar a los chicos y no hacer figuras así retirarse en Colo-Colo y no hacer figuras y Anan Ríquez tiene otra opinión que es muy válida también porque dice treinta y siete años no más jugadores de treinta y uno treinta y dos años miro paso están contentos de que llegara pasa lesionado no a Vidal en Colo-Colo por favor otra opinión que recién hablaba de políticas deportivas estatales las políticas deportivas institucionales también deben existir y que tienen que ver con jugadores de qué edad contratas en qué caso hace una excepción etcétera todo eso se debe llevar a cabo todo eso a mí en lo personal me gustaría tener a Arturo al menos seis meses me gustaría pero es muy respetable la opinión de Ana y cuando lo dice yo digo chuta sí esto hay que evaluarlo porque además hay una lesión de rodilla que no sabemos cómo va a terminar cada aspecto médico físico psicológico futbolístico siempre siempre debe ser analizado siempre y eso es importante que cada vez que llega un futbolista Colo-Colo se haya evaluado todo el historial y cada una de las condicionantes y ahí tomar una decisión sonreo aparecerá un minuto no sonreo y no no aparecerá porque se dio su lugar ya van a avisar por el chat cuando estemos con nuestra invitada Alejandra Aleja muy buen partido refiriéndose a lo que fue el voleibol ayer buenos días Héctor Nicolocolinos que tengan un gran día vamos Colo-Colo Rodrigo Vargas dice las argentinas parecían las mamás de las chilenas por la diferencia de edad hay una diferencia de edad grande lo que termina siendo Rodrigo muy importante muy importante también de que hay mucho futuro 22 años tiene Novoa que es la gran jugadora de Chile 22 años imagínense lo que le queda de competencia y todavía no alcanza el pic en su carrera puede crecer mucho más así que a disfrutar Hugo Ayala dice grande la pantera Seguel tenemos que llamar a la Dani Seguel que también está en Chile muy amiga de Dale Albo por lo demás con quien he compartido más de alguna ocasión siempre estamos conversando con la Dani Seguel en realidad no le hablo hace tiempo pero siempre conversábamos así que ojalá tener y contar toda su experiencia en los Panamericanos Julio Larraín dice grande la chiquilla pensemos que es primera vez que Chile gana en Panamericanos en Bollywood claro una situación que no se había dado Benjamín Ugarte dice grande los colocolinos en los Juegos Panamericanos ya hay titular para el partido el domingo es difícil definir una formación con molestia Carlos Palacios con molestia el Tortopaso con molestia en la columna columna y le toma a otras partes del cuerpo Jordi Thompson y vamos a ver qué equipo se puede parar ya a disposición el Tuto de Paul recordemos que hubo días cuando comenzó esta intertemporada que Colo Colo tenía tanto a Brian Cortés como el Tuto de Paul en la selección chilena ya está a disposición el Tuto Bruno Gutiérrez en la selección sub-23 el Tortopaso con alguna molestia es muy probable que pueda jugar Jason Rojas por la derecha hay que ver quiénes son los centrales hay varios jugadores que no están por las distintas selecciones ahí se abre la posibilidad para Emiliano Amor de que pueda estar en estos partidos está el Peluca Falcón está Ramiro González vamos a ver quién termina jugando por la izquierda probablemente se va a sostener Eric Bimber en el medio campo Esteban Pavés Lucas Soto probablemente recordemos que Vicente Pizarro y César Fuentes están con la selección chilena hay que buscar quién va a ser el hombre de la salida en Colo Colo puede ser Pablo Parra de arriba ir definiendo quiénes están disponibles para el técnico puede aparecer el Leo Hernández está Leandro Venegas y ahí vamos a a tratar de completar el once de Colo Colo para los partidos venideros Miguel Gutiérrez me tiene que decir cuánto estemos listos estoy muy expectante al chat para que aparezca nuestra invitada que vamos a tener en los próximos minutos que sin duda es un honor para darle algo poder contar con Lana Tonsi hija de Mirko Yossi quien nos va a contar su historia de vida ligada a Colo Colo ligada a Chile y en lo que está Mirko también y todo lo que ha generado en su familia en su fuero interno está el recordar porque no es una idea que nace de nosotros porque sería apropiarnos de algo que no es tal porque la idea del hominaje a Mirko ha estado latente desde hace mucho tiempo desde hace mucho tiempo pero como se ha puesto nuevamente en la palestra porque lo recordamos y empezamos casi a exigirlo ha generado un revuelo y ha generado expectación en su familia también y vamos a estar conversando en un ratito más de todo aquello llegó me dice Miguel Gutiérrez y la verdad les voy a confesar y lo va a escuchar Lana también que hace algunos días cuando quien es conocida como la tía Magali Magali Vargas que además tiene el mismo nombre de mi madre no es mi madre pero por ese nexo que es el mismo nombre y apellido nos tenemos mucho cariño me cede el teléfono de Lana para poder contactarla luego de que le planteé esta idea a mí me dio vergüenza contactarla porque es tanto el cariño es tanto el respeto la admiración el cariño hacia Mirko Yossi que me ponen nervioso este tipo de situaciones y ya estoy nervioso porque esta historia nos lleva de inmediato y nos acerca de inmediato a el momento histórico más lindo de la historia de Colo Colo que es la obtención de la Copa Libertadores que tuvo un proceso tremendo y que fue encabezado por el gran Mirko Yossi antes de que aparezca Lana en pantalla yo les voy a pedir a todos los que están en el chat a todos quienes están interactuando con nosotros que dejen un mensaje para Lana que dejen un mensaje para Mirko y que puedan reflejar todo el cariño que sienten hacia Mirko Yossi los quiero leer y transmitir todo eso todas esas sensaciones a quien ya vamos a invitar a pasar este escenario por favor Miguel Gutiérrez haga las conexiones pertinentes invitamos acá a este escenario virtual a Lana Tonsi que ya está con nosotros la estamos viendo no sé cómo decirlo porque iba a decir buenos días pero no sé qué hora es en Croacia Lana un gusto tenerte acá con nosotros de invitada te saludamos y estamos muy contentos de que nos puedas acompañar ¿cómo estás? hola hola ¿cómo están todos? muchas gracias por invitarme es un gusto hablar contigo acá son las 2 de la tarde así que no me importa buenas tardes te decimos entonces buenas tardes allá buenas tardes en Croacia Lana y la verdad un gusto tenerte con nosotros sé sé que sigues Dale Albo constantemente que se te ha hecho llegar algún obsequio en alguna ocasión inclusive han recibido alguna visita por esos lados en algún momento cercana a nosotros pero Lana ¿qué ha generado en ustedes como familia y en ti en particular porque me parece que quien sostiene esa llamita encendida ese vínculo con Chile más permanente eres tú toda esta situación que surgió en este programa un día no acordamos dijimos oye en algún momento se habló un homenaje a Mirko que se iba a realizar para los 30 años de la Copa Libertadores no pasó terminó la pandemia hay que traerlo en algún momento ¿qué significa para ustedes ese cariño de la gente? porque la verdad lo mencionamos y la gente se volvió loca bueno en realidad el cariño de la gente constante que tenemos ya hace muchos años es ni sé cómo describirlo porque han pasado muchos años y la gente sigue como si no hubiéramos ido ayer entonces para nosotros es muy lindo muy importante para mi papá también más que nada porque de verdad han pasado muchos años de repente a mí me escriben chicas chicos que tienen entre sus 15 20 que ni habían nacido cuando nosotros estábamos en Chile entonces es demasiado lindo y muy importante para nosotros porque el amor que se nos da y como yo le dije lo dije hace unos días yo entiendo que para un colocolino es importante homenajear a mi papá pero en realidad los colocolinos lo homenajean día a día así que tener una estatua o ir allá sería muy lindo para nosotros pero de verdad el cariño que recibimos y el homenaje todos los días es mucho más porque es la gente misma que nos lo da y que se lo merecen sin duda pero Lana también te lo quiero quiero llevar esto a tu historia personal a tu historia personal que además hablas un perfecto español o sea te podemos entender y te puedes comunicar con nosotros de manera claro tú siempre te dices chilena te tocó nacer acá pero también te fuiste chica pues se han pasado ha pasado mucho tiempo entonces ¿qué pasa con esa niña Lana que nace en Chile que vive un proceso maravilloso y que tiene que dejar el país y mantiene vigente esa cercanía con Chile ese amor con Colo Colo ¿qué te provoca eso a modo personal? es que lo que pasa en realidad yo nací en Croacia y yo fui o sea me fui de Croacia con 7 años acabo de cumplirlo muy chica claro sí muy chica muy chica me fui de Croacia y bueno cuando recién vine no sabía el idioma no sabía decir más que niño niña o buenos días y eso era todo lo que yo sabía del español pero de a poquitito empecé a hablar el idioma entré a un colegio hice muchos amigos y honestamente el vínculo que yo tengo con Chile es por eso cómo fue que la gente nos recibió allá yo nunca me sentí allá que no estuviera en casa era mi hogar a donde yo me sentía segura y con la gente a mi alrededor que teníamos era mi familia y sigue siendo hasta el día de hoy o sea no he perdido perdido contacto con gente de Chile incluso acá en Croacia sigo sigo juntándome con mis amigos chilenos y mi mejor amiga Katica que yo sé que está viendo a esa le mandamos saludos bueno eso yo allá me sentí siempre en casa y honestamente la cultura chilena como es el chileno es como me siento yo por eso yo sé que nací acá en Croacia y yo respeto a mi país respeto a la gente croata y todo pero siempre digo que mi corazón es chileno el papel es croata pero pero acá yo siento Chile y en nuestros corazones en los corazones colocolinos ustedes la familia Josic ocupó un lugar muy importante y te quiero reflejar porque dije quiero que escriban en el chat y que dejen algunos mensajes para Lana para Mirko y esto explotó esto explotó son muchísimos los mensajes que están llegando y te los quiero te los quiero leer Lana Ángel Guerra dice denle la nacionalidad por gracia Marcelo Valdebenito la familia Josic sin duda debe ser la familia colocolina desde el extranjero espero verlos luego en Chile Catica Paz Sánchez dice grande Lana grande Don Mirko los admiro mucho y los abrazo desde aquí Simón Quesada dice Don Mirko yo nací en el 96 tengo noción de lo que fue su equipo no tengo noción de lo que fue su equipo sin embargo hasta el día de hoy siento mucho orgullo de haber tenido en nuestro equipo al maestro de Marcelo Bielsa que es otro técnico que acá admiramos mucho Jorge Peña gracias por tanto nos dice los rojeles solo dan las gracias a Mirko por esa hermosa alegría gracias Lana Gerard Jara grande Mirko Josic Nicolás Romero Lana te sigo en Instagram y veo tu amor por Colo Colo y el de tu padre el gran Mirko Josic te agradezco todos los días por todo lo que hizo tu papá por el club y así son muchos no lo voy a leer todo porque si no me pasaría todo el programa leyendo mensajes Lana pero esto que te refleja la gente que ya lo hablamos hace algún rato que tú lo sientes que dice que más allá de un homenaje estatua cualquier cosa el cariño lo sienten a diario este amor tú lo has ido traspasando también porque sé que tu pareja tu esposo también ya lo vemos en redes sociales con la camiseta de Colo Colo tu hijo todos son muy Colo Colino o sea te encargaste además de ir traspasando este amor gigante por Colo Colo y cuéntanos cómo lo vi en ello también sí Tonchi mi esposo también es entrenador de fútbol así que entiende mucho el fútbol pero la técnica de los juegos y todo eso lo habla con mi papá aprender mejor aprender mejor sí sí ellos se llevan súper bien se quieren muchísimo ahora se echan mucho de menos porque desafortunadamente Tonchi no está con nosotros pero pero sí desde el día uno le interesó mucho porque él él jugaba también fútbol antes ahora es entrenador de fútbol y y sabía de Colo Colo obvio y en su momento una anécdota muy divertida con Tonchi que en este yo era muy chica él jugaba fútbol incluso mi papá lo llamó a que entrenara con él en Haiduk mira para para los seniors sí así que ahí fue cuando ellos dos se conocieron yo no eso era el 97 y años después bueno bueno nos convertimos en una pareja y todo y ellos dos digo ya se conocían así que cuando empezamos a pololear y todo él sabía de Colo Colo obvio y de todo lo que mi papá había hecho en Chile y desde el día uno se conoció en un hincha incluso ve los partidos se sabe los jugadores todo 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 se enoja cuando no ganan así que sí mis hijos también mis hijos también mis amigos todos todos o sea toda la familia de mi esposo también todos todos saben de Colo Colo todos saben de Chile y hasta me dicen de repente hasta obsesionada yo digo sí es que lo que pasa es que bueno cuando está lejos aún más lo siente y igual me hace mucha falta yo quise en un momento obtener la nacionalidad pero no no me la dejaron tener ojalá un día no sé ya lo dijo alguien por ahí nacionalidad por gracia ay vaya que se la merece oye Lana yo yo tengo una historia personal que te voy a contar y que alguna vez la compartiste sé que la compartiste porque en el momento que Colo Colo tuvo que jugar el partido por la permanencia para no descender acá todos nos volvimos locos fue una historia muy 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 tremenda dolorosa terminó siendo emotiva y termina siendo un recuerdo parte de la historia de Colo Colo entonces los que amamos a esta institución nos volvimos locos y yo me llené de promesas de compromisos y una de esas fue hacerme un tatuaje que tenía que ver con el momento que íbamos a vivir y sé cuál tatuaje sí 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 lo vi si lo compartiste tiene un micrófono ¿no es cierto? sí claro que sí claro que sí 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 lo vi y claro y en ese día digo voy a encontrar una frase acorde al día y a la historia que estamos viviendo y el micrófono tenía que ver con que trabajo en esto y estaba viviendo el proceso de las comunicaciones entonces ustedes subieron una historia tú en particular con un mensaje de Mirko de todo de que Colo Colo tenía que permanecer y lo cierran con la frase que fue tan icónica en Mirko en Chile que decía buscar la victoria hasta la morir que tenía que ver con el poco manejo del español en aquel entonces el utilizar la frase y la llevo acá o sea a su familia lo llevo para toda mi vida lo llevo acá tatuado en esa frase pero cómo lo vivieron ustedes porque porque claro cuando a mí me nace hacer ese tatuaje con esa frase tiene que ver con que dentro de tantas cosas que me conmovieron en ese día porque fue un día muy potente dije acá está la frase este es el mensaje que queremos buscar la victoria hasta la morir en Mirko en la historia más gloriosa al momento más difícil de la historia de nuestro club cómo vivieron ese proceso ustedes cómo lo vivió Mirko cómo lo viviste tú es que honestamente ahora estoy hablando como hincha yo no podía creer que llegamos a eso honestamente en ese momento como un colo-colo tan grande que esté acá yo no lo podía creer y creo que nadie y o sea yo esperaba muy adentro mío que eso no iba a pasar yo vi el partido mi esposo no estaba 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 con con el equipo de Dinamo estaban afuera jugando así que yo lo vi con mi con mi hijo más chico gritamos o sea fue fue demasiado emocionante pero al al mismo tiempo yo tengo que decir como hincha que me dio mucha pena que que me tenía que hacer feliz que no descendieramos porque nunca en mi vida esperé que íbamos a llegar a eso así que estaba extremadamente feliz y fue muy importante pero al mismo tiempo no sé cómo llegamos a eso y cómo llegamos a ese mensaje que ustedes subieron porque yo creo que si Colo Colo no descendió fue por todo esos gestos por su gente que lo fue a despedir antes de partir a Talca y que llenó las afueras del Estadio Monumental en plena pandemia porque no sé Claudio Bravo arquero destacadísimo en Colo Colo estando en el extranjero envió un mensaje de fuerza y cada uno de los históricos de Colo Colo enviaban mensaje enviaban mensaje y no podía faltar el de ustedes pues no podía faltar el de Mirko no podía faltar el de Lana a quien podemos definir como una de las Colo Colinas perdón más fanáticas en el mundo que hay de nuestra querida institución y también tenía que ver con algo de ser parte de ese proceso y de ayudar a Colo Colo tal vez a que mantenga la categoría es que lo que pasa es que una persona cuando quiere a otra persona o cuando quiere a un club cuando quiere a una tierra está aquí siempre en lo bueno en lo malo eso es lo que se tiene que entender y un hincha honestamente a quien quiere el club siempre va a ser así entonces siempre va a tirarle para arriba siempre va a ser un hincha por eso es un hincha y siempre va a darle el amor si está descendiendo o no uno puede enojarse uno puede estar triste por la situación pero nunca va a dejar de quererlo y como es que podemos ayudar es con amor yo no puedo entrar ahí y decir lo que ellos tienen que hacer ni ser lo que tendría que hacer pero pero tirar amor dar amor respeto calmar la situación si alguien está atacando siempre así que siempre tenemos que alentar a Colo Colo porque yo dije que Colo Colo no es solamente un club muchas veces alguien me dice pero eres mujer pero por qué tanto acá las croatas acá en Split donde estoy viviendo si son muy hinchas porque tienen un club muy grande High Dog pero pero las mujeres en general no están tan metidas en el fútbol entonces yo digo es que Colo Colo realmente no es solamente fútbol es mucho más que eso para mí en su tiempo fue y es mi familia la gente que trabajó con mi papá que hasta el día de hoy como dije seguimos en tenemos una relación muy cercana no sé como los jugadores ahora si se juntan o no pero nosotros éramos todos muy cercanos nos juntábamos mucho Colo Colo hacía muchas juntas entonces es uno vive uno creció con Colo Colo uno es como es mi familia entonces yo no puedo darle la espalda a mi familia nunca que emociona escucharte para nosotros que somos Colo Colinos y que te lo tengo que transmitir y creo que interpreto a muchos Colo Colinos nosotros voy a utilizar una palabra que tal vez no es la correcta pero nosotros endiosamos a Mirko y lo miramos hacia arriba como el técnico más grande de la historia de este club no hay duda y tú lo preguntas y para hay un consenso absoluto que el técnico más grande de la historia de Colo Colo por lo que consiguió por la alegría que nos dio es Mirko es Mirko y eso te lo tenemos que traspasar cuando Mirko está consciente de este tipo de situaciones de lo valorado porque una cosa es ser querido pero además de lo valorado que fue su trabajo en Chile sí sí pero él lo vive de otra forma mi papá es muy humilde él él como él no sé si me estoy haciendo entender pero él no es una persona que que le gusta estar en los medios que le gusta dar entrevistas que le gusta sacarse la foto es muy humilde es muy como muy cerrado entonces la emoción todo él la tiene adentro no es muy de afuera él obvio que que sabe y vive y por eso mismo yo creo que él sigue ligado al club en su corazón como lo había mencionado viene a mi casa a almorzar y se va a dormir porque va a trasnochar porque tiene que haber partido entonces yo lo mismo me río y me gusta eso también que que siga siendo así porque yo creo que él ha pasado por muchos clubes pero el único club que ha quedado en su corazón es Colo Colo incluso cuando hicieron el documental ahí fue mi papá muestra muestra de su manera sus sentimientos y me acuerdo cuando hicieron el documental de Colo Colo para los 30 años de la Libertadores no sé si lo viste pero en un momento él se quebró sí él se quebró y y no hizo llorar a todos ver emocionado a Mirko es wow ni te imaginas cuánto lloré yo así que y mi papá no es así mi papá sabe guardarse sus sentimientos y si algo le emociona mucho él como que es más más calmado que yo 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 sí muestro yo yo salgo para afuera porque además Ana voy a tocar un tema sensible hay una historia familiar muy fuerte también que tiene que ver con un hermano tuyo con lo que ustedes vivieron como familia lo que vivió Mirko y eso sin duda te deja un corazón de piedra de cierta manera te hace una persona más fría de manera natural entonces verlo expresar emociones es mucho más potente después de eso sí 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 bueno es 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 un periodo muy difícil que vivimos y estuvimos en Chile mi papá no habla mucho de eso es algo que yo creo que un papá difícilmente puede puede vivirlo y puede hablar normalmente pero incluso y cuando eso pasó no nos sentimos solos yo me acuerdo era la época de guerra acá en Croacia perdón mi hijo me está escribiendo porque lo está viendo Mateo un saludo grande Mateo te queremos acá a todos ustedes los queremos mucho 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 y sigue siendo colocolino toda la vida te queremos ver por Chile también en algún momento ojalá bueno como lo estaba diciendo era época de guerra entonces desafortunadamente yo no pude viajar con mi papá mi papá fue solo y yo me quedé en Chile pero pero los amigos la familia chilena que teníamos a nuestro alrededor el difunto tío Eduardo su esposa Silvia el tío Beisenberger el tío Alex y muchos más estuvieron juntos nosotros entonces fue entre entre lo lo fácil que se podría decir vivirlo lo vivimos digamos más fácil de en cuanto se pudo ¿no? pero sí es increíble lo que nos cuentas porque además nos cuentan una nos cuentan una realidad de club que lamentablemente hoy es distinta te lo tengo que contar hoy con la llegada de la sociedad anónima el manejo dirigencial es muy distinto a esa familia colocolina que existió que puede haber alguna crítica dirigencial de alguien para lo que fue el momento de Peter Ragice en su momento el momento de Eduardo Menichetti pero ese Colo-Colo era muy distinto y tú me mencionaste a Ricardo Erselberger que era uno de los tantos vicepresidentes que tenía Colo-Colo en aquel entonces cuando dice Eduardo te refiere a Eduardo Menichetti y yo sé y yo sé que tiene una cercanía aún con la familia Menichetti Eduardo ya no está falleció hace algún tiempo y tiene mucha cercanía con Eduardo Menichetti dice que en Chile mantienes tu familia yo mencioné a la tía Magali hace algún rato quien nos dio tu contacto con la tía Magali el Colo-Colino la conoce como la tía Magali tiene una cercanía también ¿cómo ves ese nexo con esta familia chilena? bueno yo tengo contacto y como lo mencionaste con la familia Menichetti no es la familia Menichetti es mi familia Menichetti yo crecí con la Fran yo iba a los partidos con la Fran veíamos los partidos nos juntábamos siempre antes del partido en la casa de ellos me quedaba alojar en la casa de ella Eduardo Cristian la Carola los hijos del tío Alex Friederman también y siguen hasta el día de hoy la conexión es un amor tan fuerte que tenemos entre nosotros y digamos que la tía Silvia fue como una mamá siempre para mí Menichetti ¿no? claro me acogió digamos que en los momentos más difíciles de mi vida ella estuvo ahí conmigo y toda la familia así que son cosas que uno dice pucha uno tiene una familia de repente no tiene que ser una familia familia sino los amigos se convierten en tu familia así que le estoy muy agradecida hasta el día de hoy por todo por todo y los quiero mucho qué lindo todo lo que comenta y esa familia Colocolina que fue la del 91 cada vez que entrevistan al Coca Mendoza a mí me llama mucho la atención el Coca dice Mirko Mirko era mi papá él fue mi papá y mira qué potente frase porque lo dice entre la anécdota pero también cuando empieza a desarrollar esa idea cuenta esa cercanía cómo lo aconsejó Mirko y cómo esta persona que tú interpreta muy bien cuando te refieres a tu papá que es de expresar pocas emociones que es más bien frío que es más distante parece que Chile lo transformó y ese plantel lo transformó y mostró cierta cercanía tanto que uno de los futbolistas termina diciendo es mi papá sí el Coca siempre lo ha dicho incluso nos llamamos hermanos y hermanas cuando nos escribimos me dice hermana es que ese plantel del 91 por eso yo digo yo no puedo decir cómo 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 son los jugadores de hoy entre sí y el plantel y el directorio no entro en eso pero el del 91 realmente éramos muy cercanos muy cercanos y digo que puede ser porque nadie me esperaba que Colo Colo iba a ganar la Copa Libertadores nadie me esperaba que se iba a hacer historia y de repente la gente dice ah y viven del pasado y y todo eso pero es que ese pasado llega hasta el presente porque todo lo que creció en en todos estos años es algo muy especial y hasta el día de hoy y y digo que en los momentos más difíciles y años muchos años después aquí estamos juntos porque nos apañamos yo hace tres años supe que estaba enferma y me diagnosticaron un cáncer y nunca o sea esperé que la reacción de de los jugadores del 91 iba a ser así porque me empezaron a llamar me llamó Marcelo Bartichotto en nombre de de todos los jugadores el Coca habló mucho conmigo me dijeron vente ven ven acá ven acá vamos vamos a hacer todo lo posible que estés bien entonces en un momento que alguien puede mandarte un mensaje como estás ojalá estés bien no eran todos se levantaron todos nos apañaron y no nos sentimos solos bueno lo 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 que pasó también que yo 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 descubrí el diagnóstico el 5 de junio del 2020 o sea era el día como se cruza tu historia con la Copa Libertadores si me acuerdo que la la tía Magalí me mandaba mensajes yo yo recién había leído el diagnóstico y la tía me manda como ay pero no has mandado ni un saludo y no quería decirle todavía como que no tenía la fuerza de de escribir algo en mi Instagram y era un era impactante porque un día tan importante tan importante para nosotros los coloquilinos en un momento como que como que me bajó todo y fue muy fuerte pero incluso yo siempre digo que las cosas pasan por algo y yo sé que Dios quería en ese momento era un mensaje para mí porque nadie esperaba que Colo Colo iba a ganarlo que iba a dar la garra que lo iba a pelear y ese mismo día después de tantos años yo descubro mi diagnóstico y digo es esto hay que dar la lucha hay que mostrar la fuerza de un Colo Colino y honestamente Colo Colo me dio fuerza en ese momento y dije no voy a escribir un mensaje voy a vivir mi vida normal y voy a dar la lucha y voy a salir bien y voy a estar bien y ahí le dije a la tía Magalí y y ahí puse en Instagram el mensaje de saludo para para ese día y ahí di la lucha y estoy acá y nos alegra mucho de que estés bien de que estés bien de salud recuerdo ese proceso porque eres de compartir muchas historias por Instagram y también lo pudimos vivir de cerca a nosotros nos emociona mucho escucharte Lana toda esta historia todo este amor que transmite porque transmite amor además me da mucha risa porque tiene mucho chilenismo hablaste ocupaste en algún momento la palabra pololear nos apañamos esas palabras escuchar una chilena si po que tremendo oye te quiero traspasar más mensajes porque si no la gente que es la que hace posible este programa nos va a matar pero está escribiendo mucho y con mucho cariño Marcos Torres por ejemplo y esto tal vez puede ser un sueño para ti porque dice el esposo de Lana que venga entrenar a Colo Colo así se vienen eso está dentro de tus sueños vamos a Colo Colo te lo imaginas eso en algún momento eso sería más que un sueño es que eso ni puede explicar el sentimiento que sería para mí no no sé ahora estará en Arabia Saudita pero qué hace allá tendré que estar en Chile si se cruzó la historia del 5 de junio con tu vida ¿por qué no se va a cruzar esta otra historia en algún momento? ¿quién sabe? yo también lo digo puede darse puede darse y ahí la gente ya lo empieza no, no eso ya nos sobrepasa todas las expectativas de todos mis sueños mira y para nosotros lo emotivo que sería Diego Medel dice habla full chileno me encanta Sergio Flores dice el mejor homenaje a Mirko sería ganar la segunda copa Libertadores Patricio eso es verdad ¿lo siente así? ¿sí? sí te encantaría oye mira qué amor puro hacia la institución pero muchas veces en el egoísmo que existe tanto en la sociedad hay gente que se queda con su logro y no quiere que nadie lo empañe y tú es que eso no es amor es muy simple no es amor qué tremendo qué lindo escuchar eso Lana de verdad los que somos colocolinos nos emocionamos con ese tipo de palabras Julio Larraín dice sorprendente y emociona una vez más el relato de Lana Colocolo es tan grande nos dice Gitano Roma dice todavía me acuerdo cuando salió campeón en el mundial juvenil del 87 con Yugoslavia en ese entonces con esos grandes jugadores uff tenían a Robert Prozineski una cantidad de jugadores que bueno como Mirko no va a querer a Chile también porque su historia cruza mucho con este país fue ese título un título mundial obtenido en aquella en aquel momento también imaginamos lo marca mucho a él y ustedes como familia sí fue tremendo oye Lana no puedo dejar de preguntarte porque ha sido muy entretenida toda tu historia de día pero no puedo no preguntar cómo está Mirko cómo está nuestro querido Mirko rejuveneció desde que se vino a vivir acá a Split tengo que decirlo sí qué bien qué alegría qué alegría escuchar eso bien que está imagino que ya el labor es más de hogar más casero cómo cómo está el día en realidad siempre ha sido así nunca fue de carrete digamos ni cuando era más joven no mi papá siempre fue muy muy de familia y por muchos años después de volver a Croacia estuvimos en en Zagreb pero pero Split realmente es una ciudad hermosa preciosa y estamos muy felices acá muy felices por el cambio mi esposo es es de Split Ponchi y mi hijo más chico también nació acá pero vivíamos en 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 Zagreb y ahora hace tres meses nos vinimos a vivir acá y estamos muy felices el papá muy feliz gracias a Dios bien de salud rejuvenecido hace falta solamente una polola nada y en y en ese y en ese rejuvenecido bien de salud que a nosotros nos alegra mucho mucho los colocolinos siempre estamos muy pendientes de Mirko cuando retomamos esta idea porque no es una idea nuestra pero retomamos la idea del del homenaje a Mirko y ya sé que alguna persona y más de alguna te contactó en estos en estos últimos días este este homenaje crees que sea posible que se pueda dar más allá de todo lo que nos diga de que el homenaje lo viven día a día de que el cariño está pero realmente puede ser una posibilidad real yo creo que sí yo creo que sí bueno lo que estuvimos hablando hace unos días porque en realidad yo ni sabía que postearon eso pero el teléfono explotó o sea me empezaron a mandar mensaje 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 y yo no sabía porque no me ponían del álbum sino viste lo que estaban escribiendo viste lo que pusieron y ahí alguien me mandó y me conecté con el link y vi y wow obvio que es posible todo es siempre posible pero sí hay que pensarlo bien y todo porque mi papá está súper bien de salud está muy bien pero él tiene 83 años o sea igual los años hacen lo suyo es normal y es lo natural así que la idea siempre fue que todos fuéramos a Chile entonces qué qué significaron mi papá mi esposo mis niños yo y hay como que hay que planearlo bien y más que nada también ver porque es un viaje largo es un día de un viaje o sea son 17 horas en avión es mucho y para un señor de 84 años el año que viene cumple tanto no es tan fácil entonces vamos a tener que verlo vamos a tener que planearlo bien obvio obvio que que es un sería un sueño para todos nosotros y más que nada personalmente a mí me gustaría mucho que mi hijo obvio y mi esposo Tonchi también vivieran ese amor pero allá porque ellos lo viven de acá o sea ven entonces pero ni se pueden imaginar lo que es cuando estamos allá además y es muy lindo y yo creo que es súper importante para los nietos que mi papá con los nietos para ellos para él son el número uno además tendríamos que agrandar el estadio monumental porque la gente toda quiere estar con Mirko es un estadio de 7 millones de personas 8 millones de personas porque todos van a querer estar yo sé que tú lo sientes pero te lo tengo y vas a pasar acá a Mirko de verdad lo amamos lo amamos es mucho lo que genera ¿y nosotras ustedes? no, de verdad honestamente si yo en Split todos 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 bromean conmigo porque todos mis amigos de acá son chilenos mira mira que 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 tremenda historia todo lo todo lo que nos cuentan te voy a tras pasar una historia personal estamos conversando como en familia esto tú dijiste con lo que es tu familia estamos conversando como en familia en familia a mi papá que estaba próximo en enero cumple 80 años tiene 80 años una sobrina lo invitó a un crucero a un crucero y tenía que subirse un avión mi papá con problemas de rodillas tremendo dije mi papá nunca va a viajar y era tanta las ganas tanto el amor que sentía y la posibilidad de ver a su sobrina además se subió al avión lo pasó increíble y estuvo súper bien entonces cualquier dolor de espalda a Mirko con el amor que tiene y las ganas de estar en Chile se le va a pasar así que lo vamos a conseguir vamos a traer de alguna manera a Mirko y a toda tu familia y van a estar acá en el Monumental Lano se tiene que dar en un crucero ustedes se merecen todo así que también puede ser una posibilidad el tiempo se nos acaba yo ya me extendí 10 minutos en el programa de lo que dura este y probablemente podríamos estar conversando horas cruzando historias colocolinas lo ha ido diciendo durante durante todo el programa pero pero quiero que nos expreses tus sensaciones no sé si esto lo has podido conversar con Mirko pero lo que han significado estos días para ustedes como lo he dicho o sea sí fue un tema digamos que se había mencionado hace unos años y pero en su momento no se pudo dar nosotros siempre estamos pensando en eso y digo que a diario es es impactante que todos los días yo recibo mensajes en mi Instagram sobre mi papá y sobre nosotros siempre o sea no pasa un día que yo no no reciba algunos mensajes y obvio ahora con este tema explotó más he recibido muchos más pero es siempre emocionante es siempre emocionante y digo como lo mencioné en un principio cuando te escribe gente cuando te habla gente que es joven que es joven que tiene entre 15 digo 20 años y te expresan tanto amor tanto tanto afecto que nos tienen es impactante porque eso significa como que fue traspasando ese amor en familia y por eso yo siempre digo que no hay palabras y no es solo por decirlo sino realmente para expresionar lo que nosotros sentimos no existen las palabras o sea esa palabra todavía no se ha inventado es algo que solamente lo podemos expresar con el mismo amor hacia ustedes de otra forma no porque es muy fuerte y yo creo que también ustedes lo sienten nosotros vivimos Chile nosotros vivimos Colo-Colo por Colo-Colo Chile y siempre estamos atentos de todo lo que pasa y lo sufrimos o estamos felices igual que un chileno y un colo-colino que lindo escucharlo yo no me puedo sacar de la cabeza una imagen llegando Mirko yo sigo al Estadio Monumental recibiendo el homenaje en la mitad de la cancha todo pero una foto en el banco de Colo-Colo donde esté Mirko donde está al lado el Yeyo y Nostrosa donde esté Marcelo Yarsun en otro lado El Garrita Velázquez no podría estar porque ya no está con nosotros que falleció hace algún tiempo pero y con ustedes te imagináis esa foto porque en el goleador el arco es lo que lo representa en el arquero en Morón el arco también la cancha los futbolistas pero ese espacio tan ingrato muchas veces en el fútbol que es el banco el lugar del entrenador es lo que marca la historia de Mirko con Colo-Colo también te imagináis esa foto obvio que sí y te gustaría estar en ella no tengo necesariamente que estar en ella pero en el Monumental sí tiene que estar todo tiene que estar todo y ojalá yo también lo invito a todos los Colo-Colinos a todos los chilenos que nos vengan a visitar acá también y ha pasado muchas veces ha pasado que muchos muchos chicos han venido muchos Colo-Colinos acá solamente a buscar a sacarse una foto y a a obtener un autógrafo en la camiseta de Colo-Colo al principio por ejemplo mi marido no podía creerlo me decía de verdad vinieron por eso wow o sea porque y bueno un Colo-Colino lo entiendo así que con el tiempo lo fue entendiendo ¿no? claro en algún momento si tenemos la posibilidad de estar en Croacia claramente te vamos a contactar y vamos a estar ahí visitando Lana te tenemos que despedir me da pena que se termine esta entrevista lo estoy pasando demasiado bien demasiado bien yo también muchas gracias dile a Mirko que lo amamos que ustedes también son no ustedes ustedes sí son parte de la historia de Colo-Colinos ustedes sí nosotros somos unos simples Colo-Colinos pero ustedes son parte de la historia de Colo-Colo somos todos Colo-Colo Colo-Colo nunca sería Colo-Colo sin la gente de Colo-Colo wow que linda frase que linda frase pero si algo puede reflejar lo que sentimos los Colo-Colinos con ustedes es que nos hicieron felices y quien te hace feliz en la vida uno no lo olvida nunca más eso es lindo muchas gracias por todo Lana un placer haberte tenido con nosotros muchas gracias por tu tiempo un placer haber hablado contigo y le mando a todos los Colo-Colinos un beso muy grande y sigamos amando y respetando nuestro club siempre y a ti muchas gracias por esta conversa la posee muy bien sigamos en contacto y esperemos vernos en el monopetal que se dé sí sí que se dé un abrazo grande Lana que estén muy bien igualmente chao chao ahí tuvimos una tremenda conversación con Lana Tonchi hija de Mirko y guau que que puedo decir estoy emocionado estoy feliz fue muy lindo fue muy lindo lo que acabamos de vivir lo dijo Lana en algún momento o sea cuando nos dicen que vivimos de los recuerdos etc cómo no emocionarnos con esto cómo no emocionarnos con esto que acabamos de vivir me cuesta encontrar las palabras de verdad estoy emocionado los quiero leer los quiero leer me extiendo en el programa y da lo mismo tengo una reunión a la once me conecto por último pero los quiero leer los quiero leer ustedes gitano dice con la edad que tiene un milco ha puesto que clasifica a Chile al mundial usted es bien sincera se le notan los sentimientos que tiene por Chile y por el club Colo Colo como nosotros los hinchas que tenemos y queremos a su padre que no se termine nunca la entrevista nos dice los rojeles el joselo gran entrevista Lawrence Bugueño dice un saludo desde Genova Italia gracias Mirko por entrar en nuestra historia extraordinaria lana nos dice Eduardo Díaz Slash Gunner para enmarcar esa frase y entregársela a los dirigentes actuales wow algún posteo vamos a hacer se pasó puro amor a Mirko y su familia nos dice Julio Larraín saludos a Mirko Freddy Concha esto es ser Colocolino de verdad me emocioné nos dice Benjamín Ugarte Freddy yo igual me emocioné que buen término de programa reitero el programa debería durar dos horas Gérald Colocolo de una familia lo dijo Matías esa es su esencia tremenda entrevista pocas veces veo un sentimiento por Colocolo tan grande emocionante escuchar Alana Lituani muchas gracias por este espacio y por el esfuerzo que han hecho por tener entrevistas como esta Claudio Germal es increíble se me caen las lágrimas por el amor que tienen por Colocolo y Franco y Stefano me hicieron llorar y yo estoy que lloro me costó este cierre del programa debo reconocer debo reconocer es de los momentos más lindos que me ha dado esta esta carrera el el trabajar en las comunicaciones yo le dije cuando le digo a Mirko lo amamos lo amamos de verdad es muy importante en nuestras vidas así que nada pues que linda la historia de este club que linda la historia de Colocolo y que lindo haber podido compartir con ustedes este espacio así que un abrazo grande que estén muy bien gracias Mirko chau chau gracias gracias Gracias.